...centímetros aproximadamente del cordón de la avenida, por el costado este de dicha avenida. Como consecuencia del impacto producido por el rodado, conducido por el imputado, Iris Fabiana López sufrió lesiones de carácter grave. Foca 105, 196-201, 311-313 y Cecilia Oliveira sufrió lesiones de carácter leve. Foca 106, 202-206, 311-313 y 402-409. Mientras que la ciudadana Juliana Carmen Lucán habría fallecido casi instantáneamente a consecuencia de las lesiones sufridas en su cuerpo, producto de haber sido impactada y despedida por el rodado del vistente en contra de un árbol y siendo la causa del óbito traumatismo cráneo encefánico severo. Y entonces cuando pasé, yo lo que vi fue una luz que me he cambiado de frente, de frente, no las vi chicas, frente y golpe, seguí, me asusté la verdad que me asusté, 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 me asusté. Casi el cordón, entonces seguí, seguí, me asusté, me asusté, me asusté, me asusté, me asusté, me asusté. En la parte de la red de ella, estaba muy oscuro, yo no, lo que hice en su momento, lo primero que hice es, en busca de células en la camioneta, para llamar a la ambulancia. Y le andaba un chico, ahí un chico, y como no le he contado a la célula, le traigo un señor que me asusté a la llamar a la ambulancia, y le había llamado, me empecé a acercar para donde estaba y entonces una chica estaba sentada en cordón, y de ahí me restaba, me sentaba, entonces como vi que estaba un señor con una chica y otra, una señora con otra, me metaba la vereda y la otra, me metaba la calle, me quedé ahí, ya que utilizamos la palabra impacto golpe previo al golpe usted dice que no vio a la chica no, no posterior al golpe ¿llego a ver a la chica o tampoco la veo a la chica? cuando vuelvo no, 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 inmediatamente posterior al choque cuando usted transitaba por la calle después no, no le pregunto porque luego se puede reconocer hay fotos del vehículo aparentemente involucrado y aparentemente de su propiedad usted es propietario de la provincia de Parma en esa foto se puede ver que hay un objeto que provoca inclusive la frotura parcial de parabrisas y ahoyadura del capó de la camioneta entonces la pregunta es ¿usted no notó la presencia de algún cuerpo sobre el capó o sobre el parabrisas de su camioneta? ¿usted pudo ver no obstante en el recorrido siempre en el asesor donde sucedió el hecho ¿algunas otras personas en el lugar? no, 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 yo no, no, no puede ser algún transeúnte un vecino no, 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 no ¿usted no recuerda haber visto a una persona que en sede de instrucción como testigo manifestó que fue testigo presencial y que se encontraba en diagonal a lo que sería a la izquierda del sentido de circulación que usted lleva a esta señora manifiesta que usted lo llevó a ver a él y él a usted ¿usted recuerda de esas circunstancias? no, yo no vi a nadie no, no yo sentí el golpe y seguí o sea fui quise frenar y volví a asustar y después no, pero no vi a nadie hasta yo vi cuando crece me volvi el golpe ¿me puede describir el golpe? ¿cómo fue el golpe? sí, lo que pasa es que el sentido es un impacto como cuando yo cajaba ¿en qué parte de la campionera se hizo el golpe? lo que pasa es que también iba con música se le metió entonces ¿y iba con misterio? claro ¿y iba con alguien más? ¿usted en la pista de la campionera no, solo no, solo porque hay un relato que manifiesta que en las rotondas descendieron aparentemente tres personas en sus camionetas no, no ¿qué dice? bien vuelvo por última vez si me puede ser un poquito más preciso en cuanto al golpe ¿de qué parte de la campionera y de qué entidad le podemos dar al golpe? ¿qué impresión le dio? ¿chocó algo frontal? ¿fue como una piedra que cruzó el piso el zócalo o la camioneta? ¿cómo sintió usted el golpe? sentí como cuando sentí como cuando o sea, sentí de frente sentí como algo un golpe así y nada más o sea, no es que sentí ¿me tipo cuando vos sentís un golpe y subís algo no, no, le sentí un golpe y bueno me asusté en su momento es más quise volver a... Ahí, la maniobra ya recordó así, seguí, y luego leí recién el botón. ¿A la altura del paracolpe delantero fue el golpe? Sí, o sea, en la parte de frente.